¡Ajá! ¡Keiyon! Sí, vi Keiyon y de manera voluntaria, nada de votaciones y no, ahí tienes que ver voluntariamente Quería verlo porque en la época donde yo empecé esto del anime que estaba en foros y tal de Naruto Mira, esa Keiyon fue mega popular, era gigantesco, una locura y nunca lo vi Y ahora que lo vi pues, miren, me gustó, estuvo chévere, de manera no irónica, de verdad me gustó No es mi estilo claramente, pero no está mal ver algo diferente de vez en cuando Y lo más importante de todo esto es que me limpió el alma, salí purificado Este es el anime que limpia tu alma ¿Qué tal chicos adultos? Soy el Dyson Silla y esto es el anime que limpia tu alma Hablemos de la primera temporada de Keiyon Keiyon, a ver, un poquito de contexto para que sepan qué onda Como les he contado múltiples veces, cuando yo era adolescente solía frecuentar foros de anime Sí, así de anciano soy, qué foros, eso no existe Pero en esa época yo siempre andaba por allí debatiendo y comentando acerca de Naruto Que era el manga que yo leía religiosamente ¿Qué pasa? Que cuando yo andaba allí metido en mis ninjas y demás Apareció como un huracán, no ni siquiera como un meteorito Esto llamado Keiyon En los foros la manera de mostrar algo de tu personalidad eran con estas cosas llamadas firmas Es básicamente una fotito que salía debajo de tu mensaje Y casi todos tenían algo de Keiyon En serio, era una minoría absurda Yo he incluido los que no lo tenían La aplastante mayoría sí, era un fenómeno Miren, yo veo animes populares de la actualidad Tipo, no sé, Kimetsu o Shingeki por decir ejemplos Que son los que se emitieron hace poquito Y en serio, creo que en su época Keiyon hizo muchísimo más ruido De hecho, como pueden ver, Keiyon en su momento fue el anime número uno de Japón Rompiendo récords y un montón de etc Incluso recuerdo reportajes acerca de cómo gracias a Keiyon Se elevaron las ventas de los instrumentos musicales ¡Una locura! Si investigo estoy seguro que podría traerles datos precisos con el contexto de la época Pero para este video con que la fuente sea, créanme, es suficiente ¿Por qué? Porque yo me moría por saber qué fue lo que hizo para ser semejante ¡Bum! ¡No entendía! Y hoy les vengo a contar lo que pienso de la serie ¡Démoslo! A ver, ¿de qué va Keiyon? Pues a primeras uno pensaría que va de la música Después de todo, el marketing de esta serie va de la mano con los instrumentos y la banda Y miren, pues sí, sí va de eso Pero con otro contexto Y es que la historia la comandan unas niñas No unas niñas todas shonen que tienen como 14 pero piensan como adultos y tal De verdad, unas niñas Esto va básicamente de unas niñas con un sueño Ellas quieren formar su banda, quieren tocar su música y quieren hacerlo en un gran estadio ¿Qué pasa? Que todo esto se ejecuta desde la inocencia de esas niñas ¿Qué significa eso? Que a fin de cuentas lo que quieren es pasarla bien Lo que las lleva a estar en su club de música Pero lo que hacen es tomar té, comer pastelitos, hablar de las cosas del colegio Miren, lo que sea menos practicar Pasan meses casi que sin tocar un instrumento Y esto tiene todo el sentido del mundo Loco, son cuatro niñas sin supervisión en el colegio En esa etapa, mi máxima preocupación era pasar los exámenes Y pues ni siquiera No es hasta que la maestra chiflada esa se involucra Que por fin más o menos toman un ritmo Claro, ahora tienen supervisión Y ahí más o menos van Pero igual andan con su tecito, sus galletitas y todo es color rosita Como debe ser a esa edad En otras palabras Que John va de unas niñas con un sueño Pero dentro de su inocencia Lo que quieren es pasarla bien y tomar técito Ya está, miren, aquí no hay más, esto es todo Y a mí me gustó porque esto es tan puro Tan inocente, tan tranqui Que de verdad, limpia el alma Yo salí purificado de aquí Miren, no todas las series deben tener una trama profunda con temas complejos O qué sé yo A veces es bueno algo así tan tranquilo e inocente Y a mi parecer, que John lo hace muy bien Que ya les voy a comentar el porqué Con el tema del diseño de personajes y tal Pues miren, a mí no me molesta que los personajes sean niñitas O que sean moe o que sean kawaii o qué sé yo De verdad, me da igual Siempre y cuando no las sexualicen Ni anden allí poniéndolas desnudas O que las anden tocando Qué sé yo, cualquiera de esas cochinadas Si no está eso, por mí todo bien La prueba está en que de verdad la pasé muy bien viendo que John Por lo que entiendo Una de las cosas que hizo reventar esta serie Es justamente el diseño todo moe y bonito Lucky Star, que es un anime que vino un poco antes Había popularizado este estilo de dibujo Creo Luego vino que John y le metió lo de la banda Y GG Se creó algo muy nuevo para la época Y por eso reventó, creo yo Por ende, asumo yo que fue que John Quien popularizó de manera internacional Esto del moe Supongo yo, porque yo lo conozco de allí Pero bueno, miren En mi caso Creo que ese fue el caso de Japón Y la mayoría de personas Pero en mi caso Pana, miren, me limpió el alma Es tan puro este anime Que salí purificado Ahora, a pesar de la trama Hiper sencilla de este anime Es necesario pensar varias cosas Y eso está en los personajes Esto parte con la protagonista Yui Que es la niña más despistada De la vida Eso de andar en las nubes En serio calza muy bien con ella De hecho, si no es por su hermana Esta niña no llegaría ni siquiera al colegio La prota me gustó mucho Es bien simpática Pero miren, ajá, un momento Tienes a esta perdida en la vida ¿Cómo le haces para que esto tenga algo de orden? Pues pones a un personaje El cual esté más enfocado Ahí entra Mio A diferencia de la prota Ella es mucho más enfocada Está atenta a lo que hay que hacer Y tiene mucha más disciplina además Es mucho más elocuente Y asertiva con las cosas que dice Porque la Yui es muy de onomatopeyas, eh Ella es de las que explique las cosas Como, bueno, mira, le das pum Y luego le das pam Y luego, o sea, básicamente Y Mio no es así Pero ajá, ya va Aquí ya tienes un balance Pero esto hay que hacerlo más dinámico Hay que meterle energía Porque si no nos quedaremos Bajo las instrucciones de Mio Ahí entra Ritsu Ritsu que por cierto Es mi favorita de aquí La niña es un desmadre Como buen baterista Está llena de energía Es chistosísima Y bastante ocurrente Pero sin duda Su mejor cualidad Es la honestidad No tiene filtro Pero es lo más mínimo Incluso en una le pregunta a Mugi Si le gusta la profe Pero así sin anestesia Mientras la Mio andaba siendo sutil Y tal Es ese elemento caótico E impredecible Es un mate de risa A mí me encantó Entonces aquí ya tienes Un equilibrio muy bueno Tienes a la que anda en las nubes La que anda con los pies en la tierra Y la que causa un huracán Y un terremoto a ambas Entonces ¿Qué sigue? Pues es buena idea Meter a una que sea Un balance Mugi es eso Tiene un poquito De cada cosa Siempre apoya la idea Ya sea ponerse a comer Ponerse a practicar Hacer desmadre Lo que sea La Mugi lo banca Pero aparte de eso Su rol de niña rica Es vital para la historia Sí, ciertamente ayuda A que la trama avance rápido Pero lo más importante Es que como es millonaria Las niñas no tienen necesidad De enfocarse en ser exitosas No tienen que enfocarse En temas reales De una banda Tipo Ok ¿De dónde sacamos el presupuesto Para existir? Son temas que desvirtúan Un poco lo puro De esta serie Su enfoque siempre va a ser El de ser felices Y disfrutar Es un detalle pequeño Pero vital Para limpiarte el alma Honestamente Creo que Keyon Está muy bien pensado De verdad No puedo creerlo Pero sí Y luego de todo esto Entonces necesitas Que estas niñas Practican al menos un poquito Solas no van a hacerlo Jamás Unas niñas Necesitas un adulto Que las guíe Entonces ahí metes A la profesa Que está mega hiper loca Miren el mejor plot twist De la vida Se le veía tan tranquilo Y resulta que está chiflada Necesitas aire fresco Para que no sea tan monótono Entonces metes a otro integrante La cual es Azusa Creo que se pronuncia Azusa Azusa Quien nos da una opinión De tercero Para que veamos Lo loco de esta situación Y miren ya está En serio considero Que está bien hecho Luego mételo un capítulo Navideño Otro en la playa Puede que un pequeño drama Aquí y allá Y musiquita Y miren está listo Eso es Keyon Si estás buscando un anime Para purificarte De la vida real Sin dudas Keyon Yo asumo que hay un montón De anime con esta misma función Y capaz hay mejores Pero aunque yo nunca Lo vi en su época Siento que Keyon Estuvo muy presente En esa época mía De los foros Donde fue que nació Dai Y por eso le tengo Un cariño especial Que les digo El opening está Muy chévere El ending igual Las canciones No están mal De hecho la del lapicero Esa de mío Me gustó De forma no irónica En otras palabras Todo bien No es mi estilo Y tengo muchos anime Que darle prioridad Por eso solamente Me vi la primera temporada Pero miren Quien quita Tal vez luego tenga que volver A purificarme Y ahí me lanzaré La siguiente temporada De este anime Llamado Keyon No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando Diciendo tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video